Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de empezar quería pedirles que si les gustó el video dejen su like Y también suscríbanse, lo cual me ayuda también a mi a seguir subiendo videos Así que sin más gente, los dejo con el video, chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video